Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, siéntense por favor. Amados hermanos, hemos hablado de pareja, pero la familia no es solamente la pareja. La familia también tiene unos seres que al principio son pequeños y luego se vuelven grandotes. Esos seres diminutos que van creciendo y creciendo suelen llamarse los hijos. Los hijos. Entonces vamos a comentar algunas pistas, yo las llamo pistas inesperadas en la educación de los hijos. Inesperadas porque no vamos a decir cosas demasiado extrañas, pero si vamos a comentar cosas que parece que se nos están olvidando. Esta es la última predicación de nuestro retiro, después tendremos una breve oración de conclusión. ¿Qué cosa se nos está olvidando? Por ejemplo, primera afirmación, para quienes perseveran tomando sus apuntes, Dios los bendiga. A los otros, pues que el Señor les dé, digamos, unos tres cuartos de bendición. Entonces, primera afirmación, a los hijos se les empieza a querer o se les empieza a rechazar mucho antes de concebirlos. ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo es eso de que una persona empieza a querer a los hijos antes de concebirlos, antes de que existan? Pero es así, es la pura verdad. Y tristemente también es verdad lo contrario. Es decir, que también hay hijos que han sido rechazados mucho antes de ser concebidos. Y vamos a explicar por qué. Yo cuento una pequeña anécdota de mi familia. Cuando mi papá, que actualmente tiene 86 años de edad, tenía sólo 12 años de edad, es decir, hace unos 74 años, ¡qué barbaridad! Él estudiaba en el colegio de los jesuitas, en Barranquilla, el colegio San José. Y algún sacerdote fue al colegio, fue al curso de él, quiero decir, y les comentaba historias de santos y les habló de un santo llamado Bruno, San Bruno, que es el fundador de los famosos cartujos. Mi papá quedó fascinado con la historia de San Bruno, pero no para volverse cartujo, sino que a esa edad, 11, 12 años de edad, llegó a esta conclusión, mi primer hijo se llamará Bruno. Esa fue la conclusión que él sacó. Él tenía 12 años. Mucho tiempo después, unos casi 20 años después, nació su primer hijo. Y su primer hijo recibió ese nombre, el nombre de Bruno. Pero usted se da cuenta por esta historia, perdón, usted se da cuenta por esta historia que Bruno fue deseado y amado mucho antes de nacer. El sueño de fecundidad de un hombre, el sueño de fecundidad de una mujer, es el primer acto de amor humano hacia esa criatura. Es decir, la apertura a la vida, el amor a la vida, que todavía no ha llegado. Todavía no estaba Bruno tocando, tocando la puerta diciendo, ¡Ey, yo existo! No. Pero ya era deseado, ya era amado. Entonces, el primer acto de amor humano hacia un niño, es el desear que exista. El tener apertura a la vida. La apertura a la vida, ¿qué quiere decir? Es como preparar la cuna del corazón. Cuando los papás saben que están esperando un hijo, por supuesto, toman unas cuantas previsiones. Entonces, vamos a necesitar pañales. Vamos a necesitar una cuna. Vamos a necesitar medicinas. Medicinas vamos a necesitar. Y a veces tienen un cuarto ya preparado para la criatura. Como muchas veces con anticipación ya se sabe si va a ser niño o ser niña. Entonces le preparan todo ese cuarto para la princesita, que cuando ella llegue encuentre todo lindo. Que cuando ella abra sus ojos, todo sea bien bello. Eso es amarla antes de que llegue. Pero, así como preparas las cosas materiales, ¿cuándo empiezas a preparar tu corazón? Pues la cuna emocional, la cuna afectiva, la cuna del corazón, se prepara con la apertura a la vida. Quiero hijos en mi vida. Quiero tener hijos. Y ese deseo de tener hijos apareció en mi papá con esa claridad muy grande en el Colegio San José de los Jesuitas hace 74 años. Quiero tener hijos. Esa apertura a la vida. Ya ese es un acto de amor. Quiere decir que ya el corazón se empieza a disponer, disponer, se empieza a preparar para cuando un día lleguen. Casi 20 años después, llega el niño. Cuando mi papá toma a su hijo, es decir, a mi hermano mayor, cuando toma a su hijo en los brazos, hace mucho tiempo estaba anunciado ese abrazo. Y saben una cosa, los niños sienten el amor. Los niños sienten el amor. Si hasta los animales lo sienten. No se han dado cuenta que cuando a una persona le fastidian los animales, parece que el animal se diera cuenta primero. Y evitan a las personas que no los quieren. Tienen como esa percepción. Los niños también la tienen. Entonces, el cálido abrazo que mi padre le dio a su hijo Bruno, en ese momento, era un abrazo anunciado. Es como si mi papá le estuviera diciendo con ese abrazo, hace 20 años quería abrazarte. Y ese amor se siente. Entonces, a los hijos se les empieza a amar mucho antes, mucho antes de que se les conciba. Y por eso es muy importante que las personas se pregunten por su vocación. Una niña debe preguntarse por su vocación y discernirla muy bien. No todo el mundo tiene vocación. Acuérdate que cuando hablamos de carisma dijimos que el matrimonio es una vocación. Entonces, por ejemplo, uno ve lo que le toca a las mamás. Mire lo que le toca a las mamás. Y usted, señorita, usted, niña, vea lo que le toca a las mamás y hagas esta pregunta. ¿Quisiera yo? Con lo bueno y con lo malo. Con lo suave y con lo duro. Con lo grato y con lo ingrato. ¿Quisiera yo? Yo me acuerdo cuando, por primera vez, yo sentí un impulso hacia la vida sacerdotal. Yo tenía 15 años de edad. Y fui a hablar con un amigo sacerdote que vive todavía. Y quizás algunos de ustedes conocen. Porque es más o menos reconocido. El padre Pachito Pardo. Y fui a hablar con mi amigo Francisco Pardo. A contarle, yo con mis 15 años de edad y mi corazón enamorado de Cristo. Fui a contarle que se me había ocurrido que yo podía ser sacerdote. Porque había sentido algo muy especial en un grupo de oración. En un grupo de oración. Y el padre Pardo, con gran sabiduría, me dijo algo. Fija tu mirada en el altar. Fija tu mirada en el altar. Mira cómo se celebra la misa. Sitúate allá. Lo mismo que les he dicho a las mujeres con respecto a una mamá. Como esta mamita que tenemos por ahí. Fija tu mirada en el altar. Me dijo él a mí. Y yo fijé mi mirada en el altar. Y yo vi. Por supuesto que ya había visto. Pero ahora con más intensidad. Yo vi cómo se celebraba la misa. ¿Y qué significaba eso de celebrar misa? Y claro, uno se hace la pregunta. ¿Me veo allá? ¿Me veo ahí? Y yo, tal vez con mucha ignorancia. Tal vez con demasiada temeridad. Yo me atreví a decir. Sí, yo me veo ahí. Yo me veo ahí. Eso es. Discernir una vocación. Bueno, esta historia de mi papá. Es una de tantas historias bellas que tenemos las familias. Pero ahora quiero contarles una historia que no es bella. Quiero contarles la historia de los anticonceptivos. Yo lo anuncié. Tengo que cumplir. ¿Qué es un anticonceptivo? La gente cree que un anticonceptivo es una cosa. La gente cree que un anticonceptivo es una sustancia. Por eso se dice barrera química o física que impide la fecundación o la anidación. Esa es la definición típica de anticonceptivo. No. Un anticonceptivo no es una cosa. Un anticonceptivo antes de ser una cosa es una resolución y es un deseo en tu cabeza. Es una convicción y es un propósito en tu cabeza. Y sabes cuál es el propósito y sabes cuál es el deseo y sabes cuál es la convicción. Empiezo por la convicción. El anticonceptivo es la convicción de que un niño es un problema. Un niño es un estorbo. Un niño no cabe en mi vida. Entonces, así como mi papá, 20 años atrás, o sea, 20 años antes de que naciera Bruno, ya lo amaba, así hay personas que 10 años, 15 años, 20 años antes de que llegue su primer hijo, ya están rechazando a los hijos. Hay algo muy interesante en el cerebro humano. Yo sé que a algunas personas les gustan y a otras personas no les gustan tanto estos datos de biología y de medicina. Pero ténganme paciencia, que esto sirve para ustedes y sirve para otras personas que luego vean el video. ¿A qué me refiero? El cerebro humano tiene una parte importante de su funcionamiento a partir de las conexiones que se hacen entre las neuronas. La célula del tejido nervioso se llama neurona. Las conexiones entre neuronas se llaman sinapsis. Y resulta que hay algo maravilloso en el cerebro humano. Eso maravilloso es que las sinapsis, las conexiones entre las neuronas, no vienen preestablecidas de fábrica. Las sinapsis pueden aumentar o pueden disminuir. ¿Y de qué depende eso? Depende del uso y propósito que tú tengas. Es decir, que cada uno de nosotros es arquitecto no sólo de su vida. Tú eres arquitecto de tu cerebro. Tú haces tu cerebro. Hay una investigación muy famosa que se hizo hace años en una de las ciudades más grandes del mundo y con una complejidad bastante fuerte en sus calles. Sobre todo porque las calles no tienen números, como suele ser el caso en las ciudades de Colombia. Sino que las calles tienen nombres. Estoy hablando de la ciudad de Londres. Londres es una ciudad gigantesca, como ustedes saben. Y para ser taxista en Londres, se supone que tú tienes que saberte una gran parte de esas calles. O sea, te tienen que decir un nombre y tú tienes que identificar dónde queda esa calle y cuál sería una buena ruta. Por supuesto, las ayudas electrónicas actuales con algunas aplicaciones y programas quizás están haciendo más sencilla la vida de los taxistas. Pero ahora ten en cuenta este detalle. Que antes no había esas aplicaciones. Entonces quiere decir que un taxista tenía que estudiar y estudiar y estudiar el mapa de Londres antes de pasar un riguroso examen que le permitía recibir su permiso como taxista en Londres. Entonces, tenía que pasar un examen. No es solamente que yo sé manejar y que yo sé cómo no chocarme. No. Tienes que pasar el examen. Tienes que demostrar que conoces a Londres para ser taxista en Londres. Y el estudio del mapa de Londres es el estudio de una red impresionante de calles. Entonces, ¿qué pasó? Que después de que un taxista ha estudiado durante semanas o meses, ha estudiado ese mapa, resulta que el mapa de su cerebro cambia. Se pusieron a examinar los cerebros de los taxistas y se dieron cuenta que había núcleos específicos en ciertos lóbulos del cerebro donde la persona tenía un cerebro distinto. Es decir, comparan al cerebro de Nelson Medina con el cerebro de un taxista en Londres y se puede saber simplemente por el escáner, ese magnético que hacen, se puede saber por esa imagen cuál es el taxista. ¿Por qué? Porque el taxista, a fuerza de aprenderse rutas y aprenderse calles y aprenderse vecindarios y aprenderse horas de tránsito, ha modificado su cerebro. ¿Cómo modificamos cada uno de nosotros nuestro cerebro? A partir de lo que más pensamos. Lo que tú más piensas tiene más sinapsis. Lo que tú más haces tiene más sinapsis. Yo creo que ustedes lo mismo que yo admiran la música. A mí me impacta una persona que tiene una habilidad, un pianista, un guitarrista. El otro día estaba viendo un video. Una chica, 16 años, estaba tocando esta música clásica, una música clásica famosa de Asturias. Complicadísima. No tenía ni siquiera partitura. Movía sus dedos con absoluta destreza. No fallaba una sola nota. 16 años de edad. Qué gran mujer, qué gran guitarrista. Esa persona que evidentemente disfruta la guitarra y esa persona que evidentemente ha entrenado demasiado, ha modificado su cerebro. El cerebro de ella es distinto, de mi cerebro y de muchos otros. Porque ella, con el amor y práctica que le ha puesto a su guitarra, ha modificado no sólo los músculos de sus manos, no solamente las coyunturas de sus dedos, ella ha modificado su cerebro. Podríamos decir que cada uno de nosotros va programando su cerebro. Bueno, esa expresión hay que utilizarla con mesura porque también está el cuento ese que no me gusta de la programación neurolingüística, que esa es otra cosa. Pero dentro de los límites de esta charla, podemos decir que cada uno de nosotros programa su cerebro. Tú programas tu cerebro para lo bueno o para lo malo. Una persona que está todo el tiempo con el lenguaje, cambia su cerebro, su cerebro empieza a tener más conexiones en las áreas correspondientes al uso de la palabra. Hay gente, son verdaderos genios. Aquí en nuestro país tenemos gente muy agradable. Ustedes han visto, por ejemplo, esos concursos de coplas. Una persona que entra a un concurso de coplas tiene que inventar sobre la práctica en décimas de segundo pequeñas poesías cantadas que además se tiende a que sean simpáticas. Esa persona ha modificado su cerebro. Su cerebro tiene una capacidad impresionante para eso, para la rima, para el vocabulario. Esa persona ha cambiado su cerebro. En la historia de la lengua castellana tenemos muchos, muchos hombres y mujeres que han tenido esas cualidades. Cualidades de improvisación impresionante. Impresionante. ¿Y cómo lo logran? Es que su cerebro ya es distinto. Bueno, yo creo que ya quedó clara la idea de la sinapsis. Y quedó clara la idea de que tú eres arquitecto de tu cerebro. Es decir, tú vas condicionando a tu cerebro para que piense con mayor facilidad y rapidez en cierta dirección. ¿Eso qué tiene que ver con el tema que traíamos de los niños y los anticonceptivos? Mira, cada vez que una persona utiliza un anticonceptivo, le está dando una orden a su cerebro y a todo su cuerpo. Esa orden, esa convicción es, un niño es un estorbo, un niño es un problema, niño no quiero, niño no entra, niño no, no, niño no, niño estorba, estorbo niño, niño igual estorbo, estorbo igual problema, problema igual niño. Esas son las sinapsis de una persona que usa anticonceptivo, sea hombre o sea mujer. Pero el daño es mucho más grave en la mujer. Porque como hemos comentado en otras oportunidades, resulta que dentro del corazón, dentro del cuerpo, dentro del cerebro femenino, hay toda una preparación para el don de la vida. Entonces, la mujer tiene que hacerse una violencia brutal en su cerebro para no querer ser mamá. Por motivos que son básicamente de egoísmo. Porque es muy distinto el caso, por ejemplo, de una religiosa. O de una persona consagrada, si no sea religiosa, pero que mantiene su celibato. ¿Por qué? Porque una chica que entra religiosa, si quiere ser fecunda, y si ama a los niños, y si ama a los pobres, y si ama a los ancianos. Solo que la fecundidad de ella es de otra manera. De manera que la religiosa se programa para ser fecunda, pero ser fecunda de otro modo. En cambio, aquí estamos hablando desde la mujer que dice, sexo si quiero, intenso, placentero, eso si quiero. Sexo que me asegure a mi hombre si quiero, niño no. Sexo si, niño no. Niño estorbo, niño problema. Niño no cabe en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el uso de los anticonceptivos implica una programación del cerebro femenino, una programación que significa rechazo. Un rechazo tal cual. Un rechazo a la fecundidad. Un rechazo al niño. Bueno, hay otros problemas muy graves de los anticonceptivos. Voy a mencionar otros tres problemas de los anticonceptivos y luego volvemos sobre la sinapsis. El primer problema adicional, el problema grave, grave es el que les acabo de decir. Es decir, la asociación cerebral y mental que lleva a la mujer a sentir niño no. Niño no quiero, no quiero. Niño no querer. Niño no. No, niño no. Ese es el más grave. Pero además hay otros tres problemas graves, también serios. Primero, resulta que la mejor escuela de infidelidad son los anticonceptivos. Y debe saber, toda mujer que utiliza anticonceptivos, casada o soltera, debe saber que le está haciendo el curso perfecto de infidelidad a ese hombre. El curso perfecto. Porque resulta que así como ella está repitiéndose a su cerebro como quien se autosugestiona, niño no, niño no, niño no, ella le está repitiendo a su hombre, a su esposo, a su novio, le está repitiendo todo el tiempo. Por ejemplo, sexo sin compromiso, sexo como juguete, sexo como diversión, sexo sin consecuencias. Porque eso es, esa es la razón por la que la gente, por la que la gente quiere estos anticonceptivos. Porque quiere todo el placer del sexo sin ninguna de las consecuencias naturales de procreación que implique el sexo. Entonces, quiere decir que cuando tu mujer te pones el dispositivo intrauterino, cuando tu mujer estás tomándote tus pastillas para suprimir los procesos naturales de tu cuerpo, con lo cual, dicho sea de paso, estás entrando en riesgos de salud de los cuales vamos a hablar en un minuto. Cuando tu te pones ese parche para poder fornicar a gusto, cuando tu haces ese tipo de actos, querida dama, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo que tú estás haciendo es enviándole un mensaje al cerebro de ese hombre. Le estás diciendo, el sexo es un entretenimiento entre tú y yo. Es para que disfrutemos, es para que nos sintamos bien, pero de aquí no va a pasar nada. Es decir, sexo igual entretenimiento sin consecuencias. Y ese es el curso que las esposas le dan a los esposos cuando usan anticonceptivos. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro masculino empieza a asimilar la lección. Sexo igual entretenimiento sin consecuencias. O entretenimiento sin consecuencias. O entretenimiento sin consecuencias. Y si ese entretenimiento sin consecuencias, ¿por qué no puede ser con otra mujer? No tiene consecuencias. Es decir, si finalmente ese entretenimiento sin consecuencias, puede ser con mi esposa, pero no sé, si no me gusta, o si encuentro otra que me guste más, o si tal vez quiero tener las dos cada una en lo suyo, la una que me críe los hijos, la otra para las diversiones, las aventuras, las salidas, entonces ahí tengo las dos. Entonces, tú con tus anticonceptivos le estás haciendo el curso de infidelidad a tu hombre. Porque le estás diciendo, sexo significa entretenimiento sin consecuencias. Por el contrario, cuando una mujer se pone seria en este tema, y cuando una mujer dice, un momento, un momento, en primer lugar nosotros no vamos a tener sexo sin casarnos. Lo cual viene, pues, toda una educación y todo esto. Pero supongamos que ya se puso firme en eso. Se casan. Y entonces, bueno, listo, entonces, ¿qué? Se toman sus pastillas porque vamos a tener unos dos años para disfrutar. No, ningún dos años para disfrutar. Dos años para disfrutar quiere decir que yo te voy a hacer, yo mujer, te voy a hacer un curso de dos años para que tú seas infiel conmigo. Olvídate, olvídate. Esos dos años que la gente llama para disfrutar, son los dos años en que el hombre tiene que entrenarse. Tiene que entrenarse en qué? Entrenarse en saber respetar, conocer, escuchar el cuerpo de su mujer. El cuerpo femenino tiene que ser, ¿no se acuerdan que hablamos precisamente que había que, ¿cómo fue? Observar más, comunicar mejor y tomar más iniciativas. ¿Se acuerda o no se acuerda? Bueno, hay seis que se acuerdan, gracias a Dios. Entonces, observar más. Entonces, los métodos llamados naturales tienen esa cualidad. Observa el cuerpo de tu mujer, conócela, cómo siente ella, cómo vive, qué ritmos tiene. Y aprende que para la comunicación afectiva con tu mujer no siempre implica sexo. Perdónenme que tenga que ser tan explícito. No siempre implica orgasmo, eyaculación o si no, no quede contento. Es muy triste que un hombre se vuelva un semental y me perdonan. Es muy triste que un hombre considere que la única manera de sentirse contento con su esposa es satisfaciéndose él hasta que él quiera. Aprenda, aprendamos los varones, aprendamos de la mujer. ¿Cómo es que la mujer tiene esa capacidad de disfrutar tantas cosas y no todo tiene que acabar en orgasmo para decir las cosas como son? No todo tiene que acabar ahí. También existe la ternura, el romance, la escucha, la risa, la complicidad en el buen sentido de la palabra. Entonces, los métodos naturales son una preciosa escuela de formación en la sexualidad masculina. Porque el hombre está aprendiendo que no es nada más. Tengo ganas, prepárese que para allá voy. Tengo ganas, prepárese. En cambio, la mujer que está sometida a anticonceptivos, violentando su propio cuerpo, ¿en qué se convierte? Se convierte en él tiene ganas, ¿qué hago? Él tiene ganas, ¿qué hago? Hasta que al final la única solución que le da el mundo contemporáneo es llénese usted también de ganas entonces. Empiecen a competir. Usted como mujer puede tener hasta más orgasmos que él. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué clase de bestias nos estamos volviendo los seres humanos? Hermanos, la idea es que la mujer humanice la sexualidad del varón, no que el varón masculinice a la mujer y la convierta en una máquina de orgasmos. Esa es la grandeza de estos métodos naturales. Entonces, fíjate la desgracia que traen los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos traen una escuela de infidelidad. Varias veces he comentado lo que me sucedió en una población de Cundinamarca, cerca de la ciudad de Bogotá. Fui allá a predicar una convivencia, retiro, en fin, un encuentro. Y yo hablo de estos temas. Es que yo llevo muchos años hablando de estos temas. Yo por eso digo, cuando la gente me invita ya saben a qué atenerse. Porque ya saben que es el lenguaje que yo utilizo. Yo no voy a esconder la verdad de la iglesia. Que además ustedes ven que tiene una base científica seria. Yo no escondo eso. Entonces fui a esa población y he hecho yo toda la explicación sobre el tema de los anticonceptivos. Y una mujer entonces se me enfrenta a una muchacha relativamente joven. Me acuerdo, más bien llenita, rellenita ella. Pero bueno, eso no importa aquí. Sí importa en el sentido en el que yo dije, donde esta mujer se venga el impacto es fuerte. Sería una colisión bastante fuerte. Pero resulta que la mujer rellenita me dice, no, pero ¿qué es eso? Y de una vez lo atacan a uno como sacerdote. No, ¿usted qué va a saber de eso? Ustedes que ni siquiera se casan. Ustedes que son unos hipócritas y no sé qué. Y así toda petulante. Años después volví a esa misma población. Y la mujer esta, Dios la haya bendecido y ayudado siempre. Tuvo la humildad de volver a ir al retiro sabiendo que era yo. Y tuvo la segunda humildad de acercarse a hablar para decirme, Padre discúlpeme, usted tenía razón, mi esposo hace un año que me abandonó. Es que los anticonceptivos son la escuela de la infidelidad. Usted, en el momento en el que usted mujer acepta anticonceptivos, usted acepta que usted es una cosa para gozarla. Usted ya aceptó eso. Y si usted es una cosa para gozarla, me perdona, pero ya el hombre encontrará otras cositas también para gozarse. Entonces ese es un problema. Segundo problema de los anticonceptivos. Hay gravísimos problemas de salud, gravísimos. Como siempre les digo, no me crean a mí. Investiguen por ustedes mismos. Pongan anticonceptivos orales, que son los que la gente considera que son la maravilla. Anticonceptivos orales y problemas de salud. Por supuesto, como suele suceder en internet, hay mucha más investigación y mucho más material en inglés que en nuestro idioma. No importa. Utilice un traductor, entérese. ¿Qué cosa tan seria? Los principales problemas físicos de los anticonceptivos, ¿cuáles son en la mujer? Primer problema gravísimo. Adelgazamiento, casi cristalización del endometrio. Es decir, usted queda arruinada incluso si después quiere ser mamá. Es que eso de poner al cuerpo como si fuera una palanca, ahora quiero, ahora no quiero hijos. Así no funciona el cuerpo. Usted empieza a tomar anticonceptivos y usted empieza a perder endometrio. Y usted empieza a adelgazar el endometrio. Y usted empieza a cristalizar su endometrio. Y después, ahora sí quiero, ahora sí. Y el cuerpo dice, ahora no. Y yo ya conozco varios casos de eso. De mujeres que dijeron, ahora no. Y al cuerpo le tocó someterse. Entonces, después ella dijo, ahora sí. Y el cuerpo dijo, se te pasó la hora. Ya tu endometrio no tiene recuperación. Los anticonceptivos orales tienen problemas de trombosis. Usted sabe lo que es un trombo. Un trombo es una acumulación de sustancia mayormente sólida dentro del torrente sanguíneo que si se para, que si bloquea un vaso sanguíneo, por ejemplo, en su cerebro, usted tiene un problema muy grave. Porque entonces usted pierde irrigación en una parte de su cerebro y eso puede ser muy grave. Eso se llama isquemia. Eso es gravísimo. Un trombo de esos, si es de cierta proporción, se para en el pulmón y usted tiene un paro respiratorio. Usted tiene un paro cardíaco. El porcentaje de paros cardiorrespiratorios en las mujeres con anticonceptivos es muy superior a las mujeres sin anticonceptivos. Es que es apenas natural. Piénselo usted. Es natural que la mujer tenga sus periodos. Tan natural como es natural para usted ver. Tan natural como es natural para todos comer. Tan natural como es natural que nuestro cuerpo sude. Es algo natural. Imagínese que alguien le diera a usted una sustancia para que usted no vuelva a sudar nunca. Usted está dañando su cuerpo. Imagínese que alguien le diera una sustancia para que usted no vuelva a orinar nunca. Eso tiene que ser perverso. Eso es lo que pasa con los anticonceptivos. Estamos tomando una sustancia que está bloqueando una función natural. Y por eso muchas de estas chicas que están utilizando anticonceptivos tratan de aliviar conciencia tomando agua orgánica. Comiendo huevos de gallina feliz. Espárragos orgánicos. Zanahorias de la huerta de la abuela. Y creen que con todas esas cosas naturales y como es que llenas tu vida de todas esas cosas naturales y llenas tu cuerpo de químicos para bloquear una función natural. Estás bloqueando una función natural. Entonces vienen problemas de trombos. Vienen problemas de cambios de ánimo impredecibles. Yo leí el testimonio. Ahí sí le tengo que dar el crédito a la BBC porque fue la BBC la que lo publicó. Que suele ser tan adversa en todos estos temas. La BBC publicó el testimonio de una mujer que duró batallando con unos cambios de ánimo que ella no sabía ni cómo manejar. Más de 12 años duró ella con unos cambios de ánimo terribles. Se encontraba dos y tres meses en unos estados de depresión todo el día al borde de las lágrimas por cualquier cosa. O sea, estaba en un estado de predepresión o de depresión neta. Y no le encontraban por qué. Y examinaban su entorno y examinaban su familia y examinaban cosas y cosas y siempre salía todo bien excepto que seguía tomando anticonceptivos. Ustedes saben que las hormonas femeninas, las hormonas propias del ciclo de la mujer afectan un poco su talante emocional, afectan sus emociones. ¿Y qué son los anticonceptivos orales? ¿Qué son? Son grandes dosis de hormonas. Entonces, hay una gran cantidad de mujeres lean datos, lean estadísticas, no me crean a mí. Hay una gran cantidad de mujeres que empiezan a registrar problemas de obesidad, problemas de depresión, problemas de inestabilidad, problemas de inseguridad, problemas de memoria y todos vinculados a anticonceptivos. ¿Y por qué toca estar tomando el anticonceptivo y el anticonceptivo y el anticonceptivo? Porque si no pierdo a este hombre. Porque si no le doy la dosis de sexo, entonces lo pierdo. O a veces porque la misma mujer ya se ha acostumbrado también a eso, porque ella también disfruta, ni más faltaba. Entonces, dése cuenta los problemas de los anticonceptivos. Entonces, hay problemas serios de salud. Problemas muy serios de salud. Pero el problema más grave, desde el punto de vista moral, y esto ya lo saben muchos aquí en Lazos de Amor Mariano, es que la gran mayoría de los anticonceptivos en realidad son... son... abortivos. Claro. Es que sí se lo saben. Los que son más directamente abortivos, los que son diseñados exactamente como abortivos, son sobre todo dos. Los intrauterinos, los dispositivos intrauterinos, todos son abortivos, todos. El dispositivo intrauterino no impide la fecundación, es decir, la unión entre el óvulo y el espermatozoide no lo impide el dispositivo intrauterino. No lo impide. Claro, porque para impedirlo tendría que bloquear completamente la matriz. Y eso no se puede hacer. Porque la mujer tiene que seguir teniendo pues su ciclo y su periodo y todo aquello. Entonces, el dispositivo intrauterino no impide la fecundación. Porque si llega la semilla masculina se da la fecundación. Entonces, ¿qué es lo que impide el dispositivo intrauterino? La implantación. Es decir, si tú tienes un dispositivo intrauterino, cuando te vayas a confesar, es necesario, te lo digo con toda la seriedad y en el nombre de Jesucristo vivo, es necesario que tú digas, yo creo que yo potencialmente he abortado a uno o más hijos, porque yo me hice poner un dispositivo intrauterino. Es posible que el sacerdote, como tristemente estamos en una época en que muchos sacerdotes como que no tienen tan clara la doctrina, es posible que el sacerdote diga, no, no lo tome así, no se preocupe, al fin y al cabo usted estaba en una situación difícil. ¿Y a quién se le ocurre que en una situación difícil voy y le corto el cuello entonces a mi bebé para no gastar más en pañales? Es que es lo mismo, por Dios, es lo mismo. Es un ser humano. Entonces, todo dispositivo intrauterino es abortivo. Como existe alguna probabilidad, yo no miro a nadie, por supuesto, pero como existe alguna probabilidad de que alguna de las damas aquí presentes tenga un dispositivo de esos, sepa que su matriz es una máquina de abortar. Sépalo. Téngalo claro. Téngalo claro. Y tenga claro que cualquier acto sexual realizado con eso es un acto potencialmente abortivo. Porque eso fue diseñado para eso, para matar seres humanos. Que porque son diminutos. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿No vamos a respetar al ser humano que es pequeño? ¿Cuál es el tamaño de un óvulo? Eso lo hemos comentado varias veces. Está entre 0.8, 0.9, habrá algunos que llegan al milímetro. Eso quiere decir que un óvulo, que ese es el tamaño de un ser humano fecundado, un óvulo tiene ese tamaño, como 0.9 milímetros. Quiere decir que un óvulo fecundado, en condiciones, ciertas condiciones favorables, se puede ver. Se puede ver a simple vista, sin lupa ni microscopio, se puede ver ahí el ser humano. Entonces, querido caballero, aquí presente, ¿cuál fue su primera estatura? 0.9 milímetros. Esa fue su primera estatura. Señora muy querida y muy respetada, su primera estatura, 0.9 milímetros. Esa fue nuestra primera estatura siempre. Eso fue lo primero. Y para consuelo de los que son un poquito gorditos, ese óvulo no tenía cintura. Entonces, tu primera estatura, ¿cuál fue? 0.9 milímetros. Mire, si yo tuviera los dispositivos empresariales que tienen lazos de amor mariano, quizás un día yo diseñaría una camiseta, ustedes que diseñan camisetas, yo diseñaría una camiseta que dijera, mi primera estatura fue 0.9 milímetros. Para la lucha pro vida. Esa idea es interesante. Ustedes ponen ahí todo su letrero, lazos de amor mariano, totus, tus, quien como Dios, nadie como Dios. ponen ahí toda su presencia. No, yo, yo desaparezco en la penumbra, no se preocupen por mí. Pero ponen ese letrero. Mi primera estatura fue 0.9 milímetros. Mi primera estatura fue 0.9 milímetros. El otro dispositivo que es químico y que es totalmente diseñado para matar, se llama la píldora del día después. ¿Qué es la píldora del día después? Le voy a contar qué es para que vea usted cuánto veneno se meten en la boca a las mujeres por este problema. ¿Qué es la píldora del día después? Tome usted la cantidad de hormonas que ya es un concentrado de hormonas lo que tiene una píldora anticonceptiva. Tome usted una píldora anticonceptiva. Júntela, dos, junte, tres, cuatro, cinco, junte, diez píldoras anticonceptivas. Tómeselas al tiempo. Métale eso a su cuerpo. Eso es la píldora del día después. Esa es la barbaridad que hacen las mujeres. Presionadas. Presionadas ¿por qué? Porque los hombres no les dan estabilidad. Yo por eso les digo mire, la mejor defensa de una mujer es usted, usted, no se entregue a ningún hombre sin matrimonio. Y, obviamente, no se case con cualquiera. Obviamente. Es que si usted lo piensa bien, la moral católica está diseñada para defender a la mujer. Es la mujer la que queda con todas estas tragedias. Imagínese, ¿a qué hombre se le pide eso? Tómese esta bomba de hormonas, señor. Y yo, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Que se tome esta bomba de hormonas. En cambio, a la mujer sí. A la mujer sí se le ponen parches. A la mujer sí le destruimos el endometrio. A la mujer sí se le meten esas dosis brutales. ¿Qué pasa? Que cuando la matriz de la mujer, que seguramente ha sido fecundada, cuando la matriz de la mujer recibe esa bomba de hormonas, la conmoción bioquímica del endometrio de la mujer impide radicalmente la anidación, la implantación del óvulo fecundado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica y en realidad? Un aborto. Es un aborto. Entonces, dése cuenta de lo que son los anticonceptivos y por eso nosotros todos tenemos que caer en cuenta de la frase con la que se abrió esta predicación y la frase es esta. A los hijos se les empieza a amar o se les empieza a rechazar mucho antes, mucho antes. Pero es que ¿sabe que eso es así? Cuando yo veo gente soltera, le puedo preguntar a usted, caballero, el de la camiseta azul, ¿usted es soltero? ¿Si es soltero? ¿Sin compromiso o con compromiso? Ah, de lo que diga le depende el futuro. Cuando yo veo a un joven soltero, cuando yo veo a un joven soltero pero que tiene deseo de tener familia, yo siempre le recomiendo ore ya por su esposa, ya, empiece a quererla ya, ya, usted no espere a que alguien se la presente, su esposa seguramente ya existe sobre esta tierra, oh, ¿dónde andará? ya existe, amela, amela, ore por ella, amela, desde ya, y lo mismo con los hijos, usted no necesita tener un bebé en los brazos para empezar a amar, entonces, bueno, sigamos con la mentalidad anticoncepcionista, ¿qué pasa? cuando una mujer ha programado la sinapsis, ¿se acuerda la sinapsis? Ha programado su cerebro, ¿cómo ha programado esa pobre mujer su cerebro? niño, igual problema, igual estorbo, igual fracaso en mi carrera, igual deshonra de mi familia, igual no quiero, 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 así ha programado su cerebro esa muchacha, bueno, y ella dura 10 años programando el cerebro así, 10 años, porque empezó a tener sexo a los 16 años, digamos, y ya tiene 26, y ya tiene 2 de casados, ah, pero aquí no me puedo perder un tema muy importante, que por eso no me volvieron a invitar a un cierto lugar, a un cierto país, no voy a decir cuál es, porque yo estas charlas o parecidas las doy en todas partes, o sea, por favor, no esperen de mí que yo le cambie la verdad, no tiene sentido, entonces yo di una charla de estas y conté la historia de lo que me pasó con una pareja, ustedes saben que las parejas jóvenes son todas bonitas, es que la juventud es muy bonita, la juventud es bonita porque el muchacho uno le ve la cara y uno dice, no pues, hasta buena persona, la muchacha está en ese momento máximo de su belleza, es decir, ya de ahí en adelante todo será bajada, ¿no? Entonces, uno ve a la muchacha en ese momento de su belleza y esta parejita y lo saludo, así con todo lo antipático y lo agrio que soy yo, los saludo, ¿y ustedes? No, padre, pues contento, recién casados, recién casados, ¿cuántos tienen de casados? Ya tenemos ocho meses, entonces les digo yo, porque yo soy agrio, les digo, ocho meses ya no están recién casados, bueno, y claro, yo ya soy incómodo, ¿no? Yo como no le debo plata a nadie, yo pregunto y me meto, claro, cuando uno tiene las manos atadas uno no habla, pero cuando uno tiene las manos libres uno habla, y entonces le pregunto, bueno, hijos, ¿qué? Y me responde la muchacha, no se me olvida la cara porque es que además tenía una cara así como de reina de belleza, qué niña tan linda, entonces me dice ella sonriendo con su mejor sonrisa para explicarle al padre bruto colombiano que llegó, para explicarle al padre bruto torpe, entonces le dice, padre, es que primero, primero queremos disfrutar un poco, primero queremos disfrutar un poco, queremos acoplarnos, queremos entendernos y tal vez una chica que estaba sobre los 28 años ya en ese momento y tal vez en un par de años encargamos esos eufemismos que se inventan, ¿no? encargamos, o sea, llevaban 8 meses, yo inmediatamente hice la aritmética, llevan 8 meses de casados más 2 años, eso es bastante tiempo, eso es bastante tiempo y entonces les digo yo y cuando llegue el niño se les acaba el disfrute por eso no me volvieron a invitar porque fíjate el lenguaje de ellos, ¿no? primero vamos a disfrutar primero disfrutamos y luego ya llega el niño ¿qué significa ese lenguaje? ¿qué significa? que cuando llega el niño se acaba el disfrute es decir, el disfrute es pasear, restaurantes, parques nacionales, centros comerciales, vacaciones de lujo, piscinas exóticas, buceo en medio de tiburones, eso es disfrutar y ya cuando nos cansemos de restaurantes y de hacer el sexo en todas las posiciones y ya cuando ya nos cansemos de repetir toda la pornografía que hemos visto entonces ahora sí los niños ahora sí los niños fíjate hasta dónde llegan las sinapsis en la cabeza de una mujer y vaya cabeza bonita pero qué vacía qué bonita y qué vacía esa cabeza o qué mal sin qué malas colecciones sinápticas había en esa cabeza entonces fíjate que ella cuál es la lógica de esa mujer la lógica de esa mujer es yo disfruto oye la lógica yo disfruto y cuando llegue el niño ya se me acaba el disfrute ese lenguaje qué significa ese lenguaje significa que en ella está claro lo que hemos dicho de la sinapsis es decir para ella el niño es un estorbo hay un famoso humorista británico y presentador de televisión y de Oscars también un señor de apellido Gervais eso como que lo pronuncian algunos Yervé o una cosa así ustedes lo pueden buscar pero se lo deletreo para que usted lo pueda buscar en internet y ojalá encuentre la entrevista que le voy a decir le voy a mencionar aquí Gervais o Yervé que algunos pronuncian bueno este Yervé es un tipo simpático inteligente que hace no sé cuánto tiempo pero hace muchos años tiene una novia entre comillas porque eso no es novia eso se llama mujer sin contrato y sin hijos eso es lo que significa o sea no es novia pero bueno una novia tiene y en una entrevista le pregunta abiertamente al periodista bueno y el matrimonio como el noviazgo de este par se sabe hace tiempo entonces le dice bueno y el matrimonio de ustedes para cuando y el hombre responde con este descaro oigan el descaro y yo para que quiero casarme yo no voy a perder 18 años de mi vida con un niño que grite y que llore te das cuenta la dosis de egoísmo que hay ahí yo no voy a perder yo todavía tengo muchos restaurantes a donde ir tengo muchas playas que visitar tengo muchos paraísos tropicales donde pasarla bien todavía tengo muchas experiencias que gozarme yo 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 y por eso la gente esta hora prefiriendo las mascotas porque la mascota no pone ninguna condición porque la mascota si tu le das tiempo esta bien y si no le das mucho tiempo no te lo consume en cambio un adolescente ay Dios mio esos adolescentes son un traga tiempo terrible porque si tu no le das tiempo a tu hijo adolescente luego lo pagas carísimo a los hijos hay que darles mucho tiempo a los hijos hay que darles atención y consejo a los hijos hay que quererlos y escucharlos al perro no al perro no al perro es para jugar el gato es para acariciarlo acariciar gatos jugar con perros y de hecho es tanto el egoísmo de tantas personas que lo que requeriría tiempo con la mascota lo tercerizan outsourcing es decir que otros se encarguen de manera que cuando yo era niño el que tenía perro tenía que lavar el perro ahora no ahora la gente solo quiere lo divertido con el perro cuando llega el momento de lavar el perro llaman a la empresa ustedes son la empresa lavaperros si por supuesto ha llegado para nosotros un nuevo shampoo para su perro de manera que su perro en este momento ya no olerá a perro oh eso suena muy interesante y quiero contarle otra cosa caballero sabemos que usted es un cliente habitual y estamos introduciendo un nuevo producto con el 40% de descuento y cual es ese nuevo producto le vamos a mejorar el aliento a su perro oh el perro va a tener mejor aliento y si usted compra el paquete con los lentes de contacto para cambiarle el color a los ojos de su perro porque hay que reconocer que su perro tiene unos ojos infernales entonces nosotros le cambiamos le ponemos los lentes de contacto a su perro eso si hay que pagar una pequeña suma para cambiarle lente de contacto cada 4 días pero va uno de nuestros dependientes y entonces la gente empieza a gastar millones y millones en perros y en gatos y todo lo difícil y todo el trabajo sucio que lo hagan otros y cuando tienen hijos tratan a los hijos como mascotas como así tratan a los hijos como mascotas mientras el hijo es entretenido mientras me saco el paquete de fotos de instagram mi bebé y yo yo con mi bebé mi bebé sobre mi cabeza mi bebé abajo bebé a la izquierda bebé a la derecha se aparece con un balón de básquet a la derecha a la izquierda bebé abajo cuando ya se cansan de sacarse fotos cuando ya llega lo aburrido con el bebé entonces ahí es donde empiezan a tercerizar verbo que existe ya en castellano y que significa delegar a terceros las labores incómodas entonces ahí es donde se necesita una nodriza que haga todo el trabajo sucio porque los bebés de verdad tienen unas malas costumbres por ejemplo estas cosas que llaman defecar y todas esas cosas así terribles entonces que alguien se encargue de eso y sabe a quien le estamos entregando la crianza de los hijos estos aparatos yo he visto mamás que a bebés de nueve meses de edad el bebé medio llora un celular y miren los muñequitos una encuesta que hicieron en Francia indica que los niños niños franceses de tres años me está oyendo tres tres años de edad miran más pantallas que seres humanos los niños de tres años de edad y de donde viene eso de la mentalidad anticoncepcionista claro porque es que esa mujer esa mujer que sentía que era un estorbo ese hijo un estorbo niño igual estorbo estorbo igual niño niño igual problema problema igual niño niño no quiero 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 esa mujer cuando dice ella dice 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 ella que se resuelve a tener hijos esa mujer cuando se resuelve a tener hijos en realidad lo que quiere es lo simpático del hijo así como la gente quiere lo simpático del perro pero cuando hay que mejorar el aliento al perro que lo haga la empresa esa cuando hay que lavar al perro que haga la empresa esa cuando hay que pasear al perro esa es una de las profesiones que más dinero está dando pase a perros eso da plata y ve uno a la gente con ocho perros por aquí y ocho perros por allá y van caminando con su poco de perros y van caminando 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 hasta donde ya no hay cámaras amarran los perros y empiezan a chatear no han visto fotos no han visto fotos y la gente se gana la plata fácil y después de media hora de estar chateando ahí con la novia y diciéndole yo aquí paseándole estos perros a este poco es ricos desgraciados eso es lo que ponen ahí claro conozcan la vida caray me miran con cara y que hay si verdad como va a ser si en serio después de media hora de chatear con la novia o una de las novias que tienen vuelve y agarra agarra su poco de perros yo por eso cuando veo gente que tiene demasiado bíceps yo digo será pase a perros yo no pienso si son de gimnasio yo digo serán pase a perros o que serán entonces llegan y van entregando sus perros entonces todo lo difícil lo tercerizan todo lo difícil que lo hagan otros y yo les pago y lo mismo quieren hacer con los hijos y por eso quieren que los hijos se los críe la nodriza la empleada el servicio el celular el internet los primeros que vuelven adictos a internet a los hijos son los papás eso no empieza por los hijos eso no empieza por los hijos y por eso ahora los psicólogos están diciendo antes antes de 12 años ningún niño debe tener celular y antes de 16 años ningún niño debería estar en ninguna red social mucho menos las niñas porque ustedes saben que las niñas son presa de un crimen que se llama grooming g-r-o-o-m-i-n-g conozcan por favor que para eso vienen a los retiros grooming g-r-o-o-m-i-n-g lean en internet que es eso grooming que es es un adulto haciéndose pasar por adolescente adoptando el lenguaje de los adolescentes para entrar en comunicaciones íntimas con niñas y que es grooming literalmente significa cultivar o arreglar a la persona para tenerla lista y luego abusar de ella hay unas historias escalofriantes de grooming que están sucediendo ahora pero donde quienes empezaron eso quienes 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 los papás son los papás los que empiezan esos procesos son los papás los que vuelven adictos a las redes sociales porque porque aunque los papás se quejan así de labios para afuera se quejan no es que esos muchachos ahora viven metidos en su celular no señores esas fueron las reglas que usted dejó meter en su casa yo que he conocido papás canadienses y se supone que Canadá es un país muchísimo más liberal que nosotros papás canadienses que desde el momento en el que le dan celular a un niño o una niña y no se lo dan antes de los 15 años la regla es cuando estemos sentados para comer no hay ningún celular aquí si tú educas a tu hijo desde el principio los niños aprenden las reglas pero hay que empezar desde pronto no te dejes coger ventaja entonces el problema real no son tanto los adolescentes el problema real son los papás y llega un momento en el que el adolescente se desquita a mí me invitaron a Arequipa Perú para un encuentro de educadores la cosa más interesante del mundo porque uno de los temas que se trató fue esta violencia juvenil que a veces toma el nombre de vandalismo han oído hablar ¿no? violencia juvenil fue uno de los temas que se trató en ese congreso en Arequipa Perú que cosa tan interesante porque es oír a los expertos oír la gente que sabe los temas a mí eso me gusta no oír por ahí cualquier improvisado sino oír gente que sabe eso y ¿saben lo que comentaban? una cosa que salió en ese congreso los adolescentes manifiestan una ira contenida porque no se han sentido amados claro ¿usted cree que un perro no se da cuenta cuando usted no lo quiere? ¿usted cree que un pájaro no se da cuenta cuando usted no lo quiere? ¿usted cree que una gatica no se da cuenta cuando usted no la quiere? ¿usted cree que su hijo no se da cuenta que usted en realidad no lo ha querido? ¿usted no cree que su hijo se da cuenta que usted aplazó el nacimiento de ese hijo lo aplazó muchos años ¿y sabe por qué? porque usted necesitaba muchos restaurantes y usted necesitaba muchas piscinas y muchas montañas y usted sentía ya cuando llegue el hijo y ese hijo es el que está ahora poniendo problemas ya cuando llegue el hijo ahí se nos acaba el disfrute usted no cree que la sinapsis de su cerebro le mandaron un mensaje a la sinapsis de ese niño usted no cree que el niño se da cuenta de eso que yo fui el que le acabé la alegría y los paseos a mis papás y a mis mamás los niños se dan cuenta de todo de todo se dan cuenta entonces mucha de la agresividad y mucho del vandalismo de los hijos no todo, no todo este es un problema muy complejo que no se puede simplificar demasiado pero oígame lo que le estoy diciendo mucho del vandalismo de los hijos empieza en que están pagando con la misma moneda no se han sentido amados así de sencillo no se han sentido amados no se han sabido amados y cuál es la única manera y con esto vamos llegando al final de este tema y no sé si me volverán a invitar pero yo procuro hablar lo que tengo que decir miren cuál es la única manera de que un hijo se sienta amado la estrategia básica no consiste en lo que tú le des no es en las cosas no es el dinero ni siquiera es ni siquiera es si tú eres muy simpático o no simpático con él los hijos detectan el amor de los papás básicamente en tres cosas primero el tiempo y cuanto más importante sea mi papá y cuanto más importante sea el cargo de mi papá el tiempo que él me dé el tiempo es una cosa que no es negociable en una época se decía mucho no es la cantidad es la calidad entonces ahí teníamos a esas mamás supergerentes eran gerentes de la banca regional sección Australia pero trabaja desde Cali esa mujer vive metida en aeropuertos hoteles, reuniones congestionada de trabajo con el seño permanentemente fruncido una gran parte de lo que ahorra es para el próximo botox para que no se le vean las arrugas de la angustia solo tiene media hora para los hijos pero es media hora de calidad dice ya y no me venga con esas historias media hora a la semana es media hora bueno hijo tenemos 29 minutos pero habla rápido porque ya nos van quedando 28 pero es 28 minutos de calidad no se que decir mamá hijo ya nos quedan 27 no no me vengan con esas historias tiempo es tiempo claro tiempo de calidad pero también de cantidad tiempo de cantidad hay una historia que yo he contado muchas veces la de ese papá que le pregunto bueno y como están tus hijos y me dice bueno el grande el mayor está como así y el menor como así mayor, menor solo los veía acostados solo los veía acostados cuando se iba estaban durmiendo cuando llegaba ya estaban durmiendo entonces él describía a los hijos así en horizontal está como así y como así los hijos detectan si tú los quieres ¿en qué? ¿primero en qué? ¿en qué? tiempo que tiene que ser primero de calidad estamos de acuerdo pero también cantidad no nos digamos mentiras hombre no nos digamos mentiras apenas tengo 3 minutos para hablar contigo pero van a ser 3 minutos muy intensos no tiempo de cantidad pero sobre todo de calidad las dos cosas ahí lo detectan segundo el lenguaje físico es importante el lenguaje físico es importante muy importante lenguaje físico es la mirada es la sonrisa es el tono de voz es el abrazo tus hijas necesitan abrazos tus hijos necesitan abrazos entonces segundo segundo elemento el lenguaje corporal eso no se puede fingir esos que son supergerentes de las superfábricas y las superempresas llegan a la casa también así con porte gerente y como va el proyecto calificaciones hijo el proyecto calificaciones y el hijo responde no va papá quítate esa bendita fíjese que no dice no dije ni berraca ni nada de eso quítate esa bendita pose de gerente en tu casa quítatela tú eres el papá y tu lenguaje corporal tu tono tu mirada tu sonrisa tiene que hablar de eso tu abrazo tu cariño eso no se puede negar eso no se puede falsificar y tercero un hijo sabe una hija sabe que tú la quieres si tú estás ahí cuando te necesita en algunas crisis de adolescencia una hora ya puede ser mucho tiempo dos horas puede ser demasiado tiempo un día puede ser irreparable entonces ¿cuáles son las tres grandes los tres grandes canales por los cuales humanamente los hijos detectan el amor de los papás son primero mi papá me dedica tiempo tiene tiempo para mí tiempo para contarme sus cosas tiempo para enterarse de cómo estoy segundo su lenguaje corporal no es acartonado no es fingido no es actuado es mi papá y así lo siento y así me habla y así me abraza abracen a sus hijos quiéranlos rían con ellos lloren sus lágrimas eso es importante y tercero cuando lo necesité ahí estuvo ahí estuvo cuando hice algo importante ahí estuvo no descuiden los premios que se ganan sus hijos los hijos se ganan premios papá imagínate me voy a presentar en la sesión de clausura del colegio y que te toca hacer pues vamos a ir con la orquesta del colegio yo únicamente tengo que hacer un solo de flauta son 30 segundos allá estoy hijo que ese papá escuche los 30 segundos de flauta eso le llena la vida al hijo se lo llena procuren hagan lo posible por estar en esos momentos importantes ahora los hijos también entienden que usted es una persona ocupada o sea mi papá es un vago esa no es una buena noticia para un muchacho ellos entienden que usted es ocupado porque tal vez a usted le toca salir mucho de casa ¿por qué? porque usted pasea perros todo se une entonces entonces den amor a sus hijos den tiempo a sus hijos mire la mejor inversión que ustedes pueden hacer como papás es esto que les he dicho tiempo lenguaje corporal y saber estar ahí en el momento preciso en el momento preciso me acuerdo una chica y con esta anécdota termino me acuerdo una chica que decía ¿cuál ha sido el momento más feliz? en una convivencia preguntamos ¿el momento más feliz de tu vida? y entonces responde la muchacha para mí el momento más feliz fue el día que más lloré ay yo me quedé así dije ¿y esta para dónde va con esa historia? resulta que yo no sé que le había pasado a ella le había dejado el novio no sé alguna cosa le había pasado y ella llegó pues en un mar de lágrimas y le contó a la mamá su tragedia porque le habían roto el corazón porque la vida es injusta porque pasa esto mamá bueno el papá llegaba tarde ese día un hombre de mucho trabajo de muchas ocupaciones la chica se acostó sobre las nueve y media de la noche se durmió llega el papá y la mamá le cuenta al papá mira lo que está nuestra hija mira lo que le pasó y está pero traumatizada con eso supongamos que sea la historia del novio que la dejó el greñudo ese que al fin por fin la soltó pero ella está rota rota completamente y este hombre sonríe y sin tomarse terminarse de tomar el café que estaba tomando se levanta sabe que la hija ya está durmiendo son casi las diez y media de la noche y va allá y la despierta oiga si a mí me despiertan yo me pongo de mal genio pero él fue a despertar a la hija hija solo quería decirte que tu mamá me contó que has tenido un día muy difícil pero aquí estoy y quiero que sepas que tu papá siempre te ama eso ese fue el día más feliz de la vida de ella por eso ella dice que el día más feliz fue el día que más lloró no tiene que ver una cosa con la otra o sea lo que la hizo feliz no fue el llanto lo que la hizo feliz fue soy tan importante para mi papá que mi papá se atrevió a despertarme solo para decirme que me quería y para decirme que estaba conmigo y para decirme que siempre iba a estar conmigo llenen de esos detalles de amor a sus hijos y verá que dejamos sin trabajo a los psicólogos a los psiquiatras y a más de un confesor yo como tengo un hermano que es psicólogo siempre que digo esta frase tengo que pedir perdón después hermanos míos llenen de amor sus familias el resumen de esta charla es muy sencillo no se dejen seducir por la mentalidad anticoncepcionista es veneno puro es destrucción para la pareja y para la familia y segundo aprendan a amar sus hijos quiéranlos y sobre todo denles tiempo sepan manifestarles el cariño que les tienen y estén ahí cuando ellos de verdad los necesitan gloria al padre al hijo y al espíritu santo digamos de verdad por èño le 11 le 12